Empoderar y facilitar la competencia digital en los estudiantes. Información y alfabetización mediática. Marco Discom. Una de las competencias claves que debe poseer el ciudadano en Europa para desenvolverse en la sociedad de la información, acompañando entre otras a las competencias en comunicación, en la lengua materna y a la competencia matemática, es la competencia digital. Dentro de ella, y según la Unión Europea, la competencia digital ciudadana engloba una serie de áreas competenciales que vemos en esta imagen, siendo una de ellas el de la información y alfabetización digital. Competencia de información y alfabetización digital. Es cierto que la alfabetización informacional es más relevante en ciertas asignaturas. Sin embargo, en todas las clases, el docente debe permitir que sus estudiantes busquen información y materiales de aprendizaje en línea y pueda juzgar la veracidad de la información. De esta forma, el estudiante adquiere y perfecciona su competencia digital. No es bueno pensar que la competencia digital es responsabilidad exclusivamente del estudiante. Para abordar de manera significativa la alfabetización informacional en sus clases, puede, por ejemplo, integrarla en una actividad de revisión, presentar al estudiante un sitio web o contenido audiovisual, tomado de internet y pedirles que identifiquen inexactitudes, falta de información o sesgo sobre un tema que acaba de estudiar. De esta forma, estará usando fuentes de información digital para alentar la evaluación crítica de la información. No olvide incluir apartados específicos para reflexionar sobre la confiabilidad de la información encontrada en línea. También puede colaborar con sus compañeros en este tema para construir nuevas actividades a través del debate pedagógico. Competencia 1. Información y tratamiento de datos. El estudiante, como ciudadano de la sociedad de la información, está inmerso en una cultura digital, por tanto, es fundamental que sea capaz de articular las diversas necesidades de información. Esto, pues, incluye tres ámbitos muy importantes. Esta competencia, como es la navegación, la búsqueda y el filtrado de información, datos y contenidos digitales. El estudiante tiene que evaluar la información, los datos y los contenidos digitales. Y también la gestión de información de los datos y de los contenidos. Rol docente. En el cómputo total de esta área competencial, se deben incorporar actividades de aprendizaje, tarea y evaluaciones que requieren que los estudiantes expresen sus necesidades de información. Que sean capaces de localizar información y recursos en entornos digitales de aprendizaje. Que adquieran competencias para organizar, procesar, analizar e interpretar la información que localicen. Evaluar la fiabilidad y credibilidad de la información y de sus fuentes. Esto último es cada vez más necesario en los momentos actuales donde las noticias falsas o fake news se están convirtiendo en un procedimiento usual por instituciones, partidos políticos y medios de comunicación. Por ello, en el último nivel, se debe discutir con sus estudiantes cómo obtener conclusiones válidas y cómo usar la información de manera efectiva en los argumentos y debates. Puede organizar debates en los que distintos grupos de estudiantes presenten, distintas posturas ante un mismo tema o simplemente contrastar opiniones. En definitiva, pues se trata de implementar actividades que fomenten las habilidades de discusión y razonamiento lógico a través de fuentes de información digital. Ejemplo de aplicación. A continuación, se comparte una serie de comandos que te van a permitir una mejor búsqueda en Google. Estos comandos, pues de alguna manera, van a ayudar a filtrar mejor la búsqueda que hagamos a través de este medio. Así, por ejemplo, es importante que conozca el uso como las comillas, el guión, para excluir palabras, la tilde, para buscar sinónimos, tenemos también el site, término que nos permite buscar información en sitios específicos, el link que busca la palabra o consultar en una página específica. Tenemos los dos puntos, esto para buscar entre rangos de fecha, rangos de medidas, etc. El related, busca páginas similares de una página específica. También el define, para buscar la definición de un término. Y así como esto, pues, los invitamos a practicar estos comandos para una búsqueda más eficiente. Auto-evaluación de lo aprendido. ¿Cuál de las acciones propuestas respecto a la información y alfabetización mediática empezaría a aplicar o ya aplica? ¿Cuál considera la más difícil de implementar con sus estudiantes? Cierre. Incorporar actividades de aprendizaje, tareas y evaluaciones que requieran a los estudiantes expresar sus necesidades de información, localizar información y recursos en entornos digitales, organizar, procesar, analizar e interpretar la información y comparar y evaluar de forma crítica la credibilidad y fiabilidad de las mismas y sus fuentes. Gracias. 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 Gracias.